hola qué tal gente cómo están y sean bienvenidos a uno de su canal soul d y en esta ocasión chicos vengo a decirles cómo ganar dinero en axie infinity classic quiero aclarar que nada lo que diga que asesoramiento financiero y también quiero aclarar que en axie infinity classic es mucho más difícil yo decirles a ustedes cuánto se puede ganar no es como por ejemplo en origins que no sé sabemos cuánto es el ep se gana por por partida sabemos en cuanto a xs de gana por por puesto aquí pues es un poco más digámoslo así aleatorio pero aún así hay nuevas formas por decirlo así de monetizar y pues también voy a hablar de las formas antiguas que creo que yo nunca las he hablado en este canal así que vamos a empezar con las nuevas formas de monetizar de ganar dinero en axie classic y al final vamos a dejar las que ya existían por si alguien necesita toda la información o necesita solamente las nuevas formas para monetizar entonces vamos a empezar por una de las nuevas formas que es con la que yo me echo estos 0.4 a xs serían 0.6 pero el primer día me puse de pendejo con un equipito como como menos top y es el mini torneo chicos y aquí en el mini torneo quiero quiero decirles algo que van a ver como dos horarios y ustedes ven el mío dice que en 15 horas se finaliza vale yo tengo yo bueno por la hora en la que yo puedo jugar yo estoy con el horario de las bueno en colombia 8 de la mañana a esa hora se me reinicia a mí el el torneo entonces creo que a las 8 de la noche sería el otro horario del otro torneo entonces para que lo tengan en cuenta si ustedes siempre pueden jugar en en la mañana tarde o siempre pueden jugar en la noche pues escoger bien porque no sé cómo me puedo pasar al otro mini torneo no sé si me hago entender o no sé si yo espero a las 8 de la noche y a esa hora se abre el otro cuál de los dos me me permita jugar si este o el otro es un o sea el problema es que hay dos minis torneo y puedes jugar uno el problema no el lo que necesitas saber hay dos mini torneos y puedes jugar uno vale entonces les voy a decir chicos el mini torneo da puntos para la guil y da a xs dependiendo de las victorias que tú logres entonces está el torneo creo que se llama novato el pro y el máster o sea hay tres tipos de mini torneo vale como yo sé en qué mini torneo estoy pues eso depende de tus m mrs tu puntaje en el ranking en este caso yo tengo entendido que hasta 1200 eres novato a partir de 1200 ya eres pro hablando de los mini torneos y no sé exactamente en qué punto perdónenme esa creo que es como de los 2000 para allá no soy seguro ahorita pero pues llegas como a máster obviamente cada mini torneo está de enfrentar a gente mucho más fuerte en en pero a xinfinity es algo que me parece bien que es que puso unos límites de victorias para poder repartir el xs la xs se reparte por las personas que ganan y hay unos límites de victoria por ejemplo yo estos 0.4 me los hice aquí les voy a demostrar quedando bueno el primer día creo que gane apenas como 5 me tocó solo oro el segundo día gane 7 y es a partir de 7 en el mini torneo de novatos donde pueden llevarse 0.2 creo que igual es aleatorio creo que igual es aleatorio o si hay más gente pues quizás la recompensa sea menos pero les digo que ahorita todo sabe ahorita me está sacando 0.2 pero no sé dentro de cinco meses puede ser 0.02 eso no lo sabemos porque hasta donde se creo que son 700 xs y eso se reparte entre todos los ganadores entonces si no hay mucha gente jugando clase pues toca más si hay mucha gente pues toca de menos pero bueno el segundo día también gane creo que 8 y pues me tocó 0.21 entonces como les decía en el primer mini torneo que sería el de novatos 7 victorias en el mini torneo pro que es el segundo nivel a partir de las 1200 copas mínimo 3 victorias yo no sabía eso y justo me hice las 3 de verdad me tocaron equipos muchísimo muchísimo más duros incluso aquí pueden ver que las 10 victorias solas llevo una persona 9 sólo 15 8 sólo 44 y yo recuerdo que cuando estaba en la parte de novatos por ejemplo aquí habían 200 por aquí habían 500 así o sea era mucha más gente de la que de la que logra las victorias en la parte pro no cuánto voy a llevar mañana no lo sé no sé si me lleve los mismos 0.2 me lleve 0.4 pero pues para que lo sepan y en master pues con una sola victoria ya puedes participar por a xs vale y así mismo también creo que para los puntos de guil si eres por ejemplo yo en miguel tengo 53 puntos si eres novato das creo que tres puntos por victoria si eres pero 5 y si eres máster creo que 8 entonces para que lo tengan en cuenta también para las guil que eso lo vamos a hablar de último que otra forma de monetizar entonces listo la primera forma de monetizar mini torneo la siguiente forma de monetizar sería el el pase vale el pase premium pero tengan mucho cuidado aquí chicos porque el pase se va desbloqueando dependiendo de su m m r ahora hay clasificatorias como en origins gol platino platino un master y challenger entonces qué pasa si ustedes no llegan a challenger bueno les voy a contar el pase vale 25 dólares creo y alguien hizo las cuentas y pues saben que la escrito harían pero en promedio te pueden dar entre 50 y 60 dólares pero si desbloqueas todas las recompensas o sea hasta aquí hasta el final qué pasa que si por ejemplo tú eres una persona por el digamos que yo soy yo no no tú yo digamos que yo nunca paso aquí yo me quedo aquí en oro 2 y jamás en la vida progreso de aquí mi equipo no me da entonces yo no voy a recibir los 60 x s que me da todo el pase sino que yo tendría que hacer la cuenta por ejemplo hasta aquí cuánto llevo para una estupidez activar un pase que vale 25 dólares y saber que hasta aquí llevo 25 dólares a menos que quieras los artefactos que sería por lo que estarías pagando en este caso pero pues yo sinceramente si llego aquí a master me compro el pase y ya sé que me costó 25 pero voy a recibir 50 o 60 dólares de ganancia entonces o bueno también ustedes no de pronto llegaron hasta aquí y hasta aquí son no sé 40 o 35 dólares pues 25 dólares cuesta ganan 35 pues igual es una ganancia de 10 no ya depende de ustedes pero pues para que tengan en cuenta que esa es la forma en la que pueden completar el pase si ustedes jamás llegan a challenger jamás van a completar el pase así jueguen 27 horas al día listo esa es la otra forma de monetizar en este caso el el juego voy a hablar de del bounty que si viene el bounty ya existía ahora está el bounty premium y el bounty premium es bueno hoy no me tocó pero incluye muchas cosas de classic a mí ya me ha pasado por ejemplo que dice gana una partida de arranque con dos plantas gasta mil monedas entonces pues así como como para hacer una trampita aquí de agregar más cosas para parte que tienes que ganar una partida en classic quizás te ponga misiones de en clase para el bounty y puedas ir completando el bounty el premium y pues ganarte ahí unos a x s no bueno ya las formas de monetizar que existen a partir de aquí son las que pues ya yo creo que todo el mundo conocía que son las guil y él el que el coliseo pero lo que no sé si el coliseo premium todavía exista sabes pues como no deja entrar a coliseo porque una forma sería el coliseo premium que te permitía apostar slp y ganar slp cuánto dependía de cuántas victorias te hicieras al día no de si de cuántas victorias o sea si hacía una victoria tanto slp ganaba o sea digamos que estaba 150 slp una victoria 50 slp 2 victorias 50 slp 3 victorias 100 slp entonces si lograba mínimo 3 pues ya te ganaba 50 slps también tenemos por acá los torneos privados que si bien hay unos libres que solo te dan moneda y te sirven para foguearte hay algunos torneos que de pronto por aquí reparten slp y quizás estén abiertos yo no sé si es está abierto la verdad pero pues ahí hay una forma de ustedes ganar también si ustedes tienen un equipo bueno pueden venir y ver si están libres por ejemplo yo aquí podría entrar y así jugar en el torneo con él y ver si me llevo 900 slp es entonces pues también para que lo tengan en cuenta pero no les hablaba de el tema de las giles vale con el tema de las giles la forma de ganar es la siguiente creo que tenemos que ir a la gil aquí en leaderboard vale entonces lo primero es meterse en una gil que mínimo quede en el top 20 yo no sé en una gil que mínimo queda en el top 20 la verdad estas gil son bastante exclusivas y puedes entrar a una sería lo mejor y pues estos xs se reparten entre todos los miembros de la gil ya depende de la gil como los quiera repartir por eso digo que nace infinity clase ahorita es imposible sacar un promedio de cuánto vas a ganar porque si tú puedes o sea tú entras está aquí y digamos logras esto como te pueden dar una xs te pueden dar medio eso ya depende del dueño de la gil y de cómo valoren la por la aportación que tú hiciste entonces pues pero bueno esa es otra forma y la otra forma que es a lo que miguel le apuesta es al tema de las de las millstone pues vale que es por puntaje de gil si logramos hacer los 20 mil puntos de alguna manera pues nos vamos a llevar doscientos a xs es que se reparten también por ejemplo yo la temporada pasada con esta misma guil no recuerdo si llegamos a las cinco mil a la diez mil pero me lleve 0.8 a xs es que bueno estuvo bien que como top 5 en la guil 0.8 xs es las temporadas son un poquito más cortas que las de classic entonces pues de pronto con la guil o volvemos logramos las cinco mil o de pronto logramos las diez mil bueno eso también depende que desafortunadamente no hemos podido encontrar gente que se activa hay mucha gente que no participa que tiene cero puntos entonces pues así la verdad es muy 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 difícil pero pero pues bueno ahí le estamos intentando darnos entonces ya les mostré las dos formas en las que se puede ganar a xs por medio de la guil y creo que ya no hay ninguna otra forma la verdad ya ustedes en los comentarios si a mí por algún motivo se me escapa alguna déjenme en los comentarios que eso le puede servir a otra persona que también quiera saber cómo se monetiza actualmente en axie infinity classic y no tenga ni idea de cómo monetizar y 8 oye soul se te olvidó que si le das arriba arriba abajo y tres veces a desbloqueas un tesoro que te da a xs puede ser que se me haya olvidado algo como eso y pues a otra persona puede leer el comentario decir ojo mira esa forma está interesante en el gran tournament creo que también puedes ganar a xs pero yo creo que es un poco más difícil porque participan 16 mil personas y creo que los primos lo llevan sólo los los mejores mi equipo no está para meterme creo que entre esos mejores entonces pues nada chicos creo que esas son todas las formas la verdad como les digo si se me escapa alguna en los comentarios que no sólo me puede servir a mí sino a otra persona espero que de verdad les haya gustado el vídeo que que los guíe un poco como les digo es muy aleatorio es imposible en este momento de hacer un promedio quizás con lo que más se puede promediar como les les decía es con el pase digamos me compro un equipo de 20 dólares con el que puedo llegar a challenger bueno aunque un equipo de 20 dólares no existe actualmente en axie infinity para llegar a challenger yo creo que un equipo de 20 dólares por axie de pronto si entonces pero igual tienes que invertir 25 dólares en el pase y él te da 50 o sea te recuperarías como en tres pases no chicos es un lío la verdad es un lío es muy aleatorio como siempre les recomiendo traten de jugar por diversión les divierte classic les les parece chévere venir echarse unas partiditas en classic son 10 partiditas por aquí también hay un decay hay un decay que está por acá para que no te bajen de rango si te quieres mantener un rango alto por ejemplo en dos horas se reinicia el mío entonces pues digamos que tienes que jugar solo lo del decay el primer día puedes jugar muchísimo y luego solo mantenerte con el decay y las 10 partiditas de acá si tienes 15 energía en origin bailas juega entonces al final son como 25 30 partidas en total que es lo de una cuenta de una cuenta de origen por ejemplo que tenga toda la los los axis que son 30 partidas te reparte entre los dos juegos no sé chicos es complejo como les digo ahora me están dando 0.2 mañana puede ser 0.0000002 o si están repartiendo tanto xs ahorita creo que vale 7 dólares puede pasar a valer 2 dólares es muy aleatorio así que tengan mucho cuidado con sus inversiones traten de invertir dinero que no necesiten recuerden que nada de lo que dije en este video de asesoramiento financiero y espero que les haya gustado mucho el video recuerden que aquí en el shop pueden poner mi código de creador que se los dejo por acá en la descripción también pueden poner mi código de creador por acá no me acuerdo en qué parte exactamente creo que acá pueden poner mi código de creador si desean apoyar el canal también en la descripción de otras formas de apoyar el canal si lo desean recuerden seguirme en todas las redes sociales principalmente en discos que es donde respondo más fácil y rápido las preguntas y pues nada chicos pero les haya gustado el video déjenme en los comentarios qué opinan acerca de la del regreso de classic si les gusta si no les gusta y nos vemos en una próxima ocasión chicos bye bye